muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bueno chavales hoy os traigo aquí un nuevo vídeo de minecraft así es chavales pero ojo hoy no os traigo un vídeo así normalito de minecraft sino que chavales hoy os traigo nada más y nada menos que minecraft en móvil así es chavales vale para los que bueno para los que me sigáis desde hace mucho tiempo vale como muchos ya sabréis yo llevo jugando minecraft desde hace diez años vale y mis inicios de minecraft vale fueron en tablet o sea móvil básicamente y bueno pues básicamente la última vez que jugué minecraft en móvil vale o en tablet fue hace casi cinco años no no cinco años o seis vale y pues nada hoy estamos aquí de vuelta y hoy chavales lo que vamos a hacer vale es crear un mundo y ver pues bueno más o menos cómo ha avanzado a lo largo de estos cinco o seis años vale y pues nada vamos a crearnos un mundito y pues nada hoy lo que vamos a hacer pues nada es jugar un poquito al minecraft y tal y bueno vale voy a crear un mundo así sobre vivar y tal vale y bueno pues nada vamos a crearlo y pues nada básicamente pues eso lo que os estaba diciendo Minecraft la verdad que es un juego bueno es literalmente el juego de mi infante vale o sea lo jugaba mucho o sea yo jugaba muchísimo a servidores vale jugaba muchísimo a live boat a no sé bueno si live boat servidores de gente o sea buscaba en google servidores y tal y otros jugaba de hecho dato curioso yo fui top 1 vale en una lobby de live boat vale o sea literal como estéis escuchando yo fui top 1 en una lobby de live boat de sky wars vale me acuerdo perfectamente o sea para que sepáis o sea yo era un tryhard vamos pero claro ahora ya hoy en día se puede conectar mandos se puede conectar todo y ya es imposible bueno a ver lo primero vamos a ajustar un poco aquí lo que viene siendo mi configuración vale controles divididos y bueno vamos a dejar el botón como está si veo que está así chico pues lo agrando dónde estaba dónde estaba los chungos los dejo mira aquí este primero clásico el campo división vamos a poner un poco más grande voy a poner 80 o sea yo lo ponía al máximo pero claro ahora ya claro ya hace mucho tiempo y claro no sé ni qué estoy diciendo pero bueno vosotros me entendéis entonces vale pues nada vamos a jugar un poco así al Minecraft vale joder como cosa cuánto tiempo sin jugar cuánto tiempo sin jugar al Minecraft vale o sea literal o sea a ver durante estos seis años obviamente pues claro me he echado una partidilla y tal vale pero habré jugado cinco minutos no media hora media hora cada cinco meses sabéis que os digo no pero jugar jugar y hace ya mucho tiempo que no juego entonces pues nada estamos aquí y bueno también pues me toma la libertad de de ponerme una esquina y todo y nada vamos a ver que sería más aparecido bastante y claro pues ya he perdido la práctica con lo que viene siendo con bueno con la pantalla porque ahora estoy más con mando de cryrotón pero bueno que se va a hacer pues a ver más o menos sigue siendo igual ahora que lo pienso o sea bastante ya no está nada mal bueno pues aquí tenemos alguna ovejita y tal vamos a ir a una mina vamos a hacer esto así, esto así voy a hacer algún mono esto así ahora hacemos un piquito y vamos a ir a picar como me gustaba el mío el Minecraft la verdad esto la verdad aunque no lo parezca esto la verdad me genera muchísima nostalgia hostia pero si este tío está mamadísimo vale se da autoflecha solo el tío es un normal no, no quiero morir vale el tío es tonto hecho vale pues yo me voy me la tengo para mi pico de video y pues vámonos esto la verdad que invento o sea vaya no esta vez que tú bueno y aparte de eso también pues o sea a ver yo lo que quería chavales era traer Minecraft vale porque como ya bueno para los que visteis el primer video de este año 2022 traje un video en el que se titulaba bueno pues bueno no me acuerdo que se titulaba pero era como una lista en la que bueno decía que cosas íbamos a hacer y tal y bueno pues me apetecía este año también traer Minecraft y tal y claro no me no quería traer una partida así sin más porque las partidas pues la traer del mundo y es algo básico y quería traer pues algo más distinto así que nada si este video llega a 5 likes vale vamos a hacer una meta si este video llega a 5 likes lo que voy a hacer es o sea lo que voy a hacer es hacer otro video pero jugando servidores vale o sea jugando servidores me van a funar vale porque yo ya lo he probado vale he probado jugar servidores en Minecraft móvil escucha es o sea en plan una partidilla o dos sabes es muy difícil es muy jodido vale porque ahora la gente pues claro está con el teclado ratón con bandos y tal y es muy difícil vale pero bueno o sea en principio es eso o sea hacer un o sea un video vale o sea hacer un video con jugando servidores y si el otro si ese video también llega a ser a estar muy apoyado pues lo que vamos a hacer será pues hacer otro video jugando servidores pero conecto el mando vale y vamos a ver si se lia o no y así sucesivamente si queréis probamos mods probamos texture packs etc etc o hacemos también una configuración guapo porque ahora mismo como que va o sea va pillado pero yo creo que va pillado por el problema del juego porque yo también tengo amigos y tal que tienen buenos móviles y tal y les va empezado no sé por qué no sé si alguien tendrá una configuración así buena para que no vaya para que no den lagueadas pero bueno yo solo bueno a ver este mundo a ver no me voy a traer ahora aquí un no la vaya a tryhardear sabes o sea básicamente estoy pues bueno testeando un poco ¿no? un amigo bueno la cosa sería comida me siento muy nudo ahora mismo porque claro yo soy muy muy de tryhardear ahora mismo ahora mismo si estuviera jugando en play yo ahora mismo ya estaría en la mina buscando hierro pero bueno vamos a jugar y tal y también si queréis pues podemos traer puedo hacer también no sé cositas así muy guapas por el móvil ¿sabes? y apoyamos también un poco lo que viene siendo minecraft móvil ¿sabéis? ¿sabéis lo que os digo? ¿no? encima como se pueden instalar mucho guapos pues no sé puedo traer también amigos y tal para jugar y bueno vale vamos a claro vamos a hacer una espada de piedra yo iría a cazar ovejas ¿vale? que aquí hay dos cazaría ovejas para para poder dormir pero bueno así básicamente es eso y por cierto para los que no sepáis ¿vale? ahora mismo en este vídeo ¿vale? en este vídeo estoy haciendo un sorteo ¿vale? o sea ahora mismo estarán apareciendo o sea códigos ¿vale? en algún minuto aleatorio del vídeo ¿vale? o sea son en total tres códigos y pues bueno son códigos y premios y tal ¿vale? para el especial 50 sus ¿vale? bueno se me olvidó decirlo al principio pero básicamente esto es para por el apoyo y tal y si no visteis en el especial 50 sus pues os lo dije básicamente es el primero que encuentres el código y lo canje pues se lo queda así que nada muy importante canjear el código porque o si no se lo va a llevar así que básicamente pues eso a ver es muy importante y nada pues nada a ver es que también a ver os digo o sea la verdad es que no se me ocurrió hacer tampoco nada en este primer vídeo de minecraft móvil ¿sabes? o sea es que dije es que a ver se me ocurrió la idea de jugar minecraft móvil y dije pues mira vamos a jugar minecraft móvil pero tampoco no sabía muy bien que hacer ¿sabes? entonces básicamente pues eso dije vamos a testear un poco y tal me parece de esto este vídeo lo estoy grabando muy tarde o sea dije mira antes de de esto pues mira voy a grabar este vídeo así que nada por si me escucháis así flojío pues es por eso calentamos comida y se está haciendo ¿yo tengo lana? hostia oh no han metido logros no me jodas o creo que ya estaban ¿no? lo que pasaba es que claro necesitabas iniciar cuenta no sé pero qué raro se han mandado este logro se han mandado otro logro más se han mandado el logro por ejemplo de abrir inventario ¿no? de inventar una herramienta de piedra pero bueno también es porque los logros de bedrock son diferentes pero hay muchísimos que son comunes bueno en fin no sé vamos a picar vamos a picar un poquito y vamos a hacernos aquí ¿no? una chocita a ver si se va y aparte de eso también quería traer pues bueno un videito así por gameplay ¿sabes? porque no sé estoy todo el rato con vídeos información y tal y claro quería traer también un gameplay vamos a dormir porque no me fío y bueno básicamente pues eso vamos a dormir yo me haría aquí no sé una pequeña chocita ¿sabes? es que me cuesta mucho y si hago los botones muy grandes luego también me va a costar mucho girar la cámara luego por experiencia ¿sabes? aquí no está que me trae esto tío sobre el 2014 con Livebot yo me acuerdo que los servidores estaban buggeadísimos literal o sea en plan yo me acuerdo que cuando creías un ítem como que te caía o se buggeaba el inventario o sea qué tiempos eran esos literal fue hace ya eso pasó ya hace 6, 7 o hace 8 años joven pero bueno y por cierto también ah bueno sí que os quería decir una cosa y tal ¿vale? para los que canjeen rápido el sorteo y tal ¿vale? me gustaría que me dijeseis aquí por los comentarios porque bueno quién quién ha canjeado tal premio ¿sabes? a ver que si no queréis decirlo por cualquier motivo aunque creo que nos va a importar ¿no? supongo pues me gustaría saberlo y tal y que me lo pongáis en los comentarios pero vamos si no os importa y básicamente pues eso vamos a ver también habrá gente que bueno pues canjeará el código ¿no? y se irá y se olvidará pero bueno se entiende a mí me pasa muchas veces ¿no? pero bueno nada tremenda choca y calentamos aquí comidita y bueno pues básicamente pues bueno no han metido tampoco aquí mucha cosa que digamos ¿no? a ver si han metido objetos y tal del update pero no sé pues bueno pues básicamente pues creo que hasta aquí dejaré el vídeo ¿vale? o sea básicamente pues sí ha sido un vídeo así ¿no? o sea a ver lo reconozco puede que haya sido aburrido y tal ¿vale? pero bueno muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y tal pero bueno básicamente quería hacer yo este vídeo bueno pues básicamente para traer Minecraft porque hace tiempo que no lo traigo para traer un gameplay ¿no? porque también hace muchísimo el tiempo que no lo traigo y sé que hay mucha gente que le gusta ¿vale? porque normalmente los gameplays ahí ya está 8 visitas y sé que hay gente pues eso que le gusta mucho hacer mis gameplays y tal y también pues bueno para hacer los sorteos y tal no quería hacerlo tampoco en un vídeo informativo ¿vale? un vídeo importante hacer un sorteo y básicamente pues eso así que nada chavales dicho esto me despido aquí con mi skin a ver ¿dónde está? no me jodas aquí está aquí con mi skin de slime así que nada chavales espero que realmente os haya gustado este vídeo si es así suscribirse darle like y os recuerdo que si llegamos a 5 likes traeré lo que vienen siendo los servidores no sé cuándo pero tampoco no va a ser dentro de 7 años así que nada chavales dicho esto espero que realmente os haya gustado el vídeo si es así suscribirse que estamos a nada para los 60 subs y nos vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo un saludo y